Para el director del coro cántico de amor, entónese con la melodía de los lirios, salmo de los descendientes de Corea. Hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos, de tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero, eres tan glorioso, tan majestuoso. Cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Mirra, aloe y casia perfuman tu manto. En palacios de marfil, la música de cuerdas te entretiene. Hijas de reyes, hay entre las mujeres de tu corte. A tu derecha está la reina. Lleva hoy joyas del oro más fino de Ofir. Escúchame, oh hija de la realeza. Toma en serio lo que te digo. Olvídate de tu pueblo y de tu familia que están lejos. Pues tu esposo, el rey, se deleita en tu belleza. Hónralo porque él es tu señor. La princesa de tiro te colmará de regalos. Los ricos suplicarán tu favor. La novia, una princesa, luce gloriosa en su vestido dorado. Con sus hermosas vestiduras la llevan ante el rey, acompañada por sus damas de honor. Qué procesión tan alegre y entusiasta cuando entran en el palacio del rey. Tus hijos se convertirán en reyes como su padre. Los harás gobernantes de muchas tierras. Traeré honra a tu nombre en todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán por siempre y para siempre.